Hola, ¿cómo están? Soy Diego Gramajo y hoy vamos a hablar de Sepule la Colmena, el sexto álbum de estudio de Buenos Muchachos. Como vieron en la intro y en la miniatura del video vamos a hablar de una banda en la cual ya habíamos hablado del análisis número 69, que si no lo viste te digo que pauses este video, vayas a ver ese análisis donde repasamos la historia completa de Buenos Muchachos, ya que en ese momento habíamos analizado un disco que se llama Colección Histórica, un disco doble en el cual ellos hicieron esta colección sobre varias canciones a lo largo de la discografía hasta la publicación, que si mal no recuerdo es justamente hasta este disco Sepule la Colmena. Así que si podés, pausa este, anda a verlo y volvé a verlo. Una vez que hayas vuelto, o si no voy a repasar breve la historia de la banda también en esta parte del video, quédate, te voy a contar sobre esta banda uruguaya, una banda de culto excelente, para mí una de las mejores, pero hoy en este video vamos a centrarnos en lo que es este disco de estudio, es un disco doble, así que tiene muchas canciones. Muchos de esos temas ya habíamos hablado en el análisis de la colección histórica, así que vamos a hacer un pequeño repaso nomás de cada una de ellas. Antes de comenzar, te pido siempre que te suscribas, que le pongas me gusta a este video y que me dejes algún comentario, ya sea sobre la banda, sobre el disco, el que quieras, déjamelo en los comentarios para que YouTube recomiende mis videos. Comencemos. Buenos muchachos, es una banda formada en Montevideo, Uruguay, en 1991. Con estilo característico del rock alternativo, supo meterse entre las mejores bandas del rock uruguayo, hasta convertirse en una banda convocante y de culto. Pero, formada inicialmente por Pedro Daltón y Gustavo Antuña, decidieron invitar a un grupo de amigos a formar parte de un proyecto que aún no tenía nombre, pero lo adoptaron en la película Good Films. En el año 95, comenzarían a lanzar sus discos de estudio. Primero, Fue bajo tu piel, y seguirían Nunca fui yo del año 96, Aire rico en 1999, Dendritas contra el bicho feo del 2001, y en el 2004 llegarían uno de los más grandes éxitos, y donde la convocatoria de la banda se incrementaría con Amanecer Hugo. Dos años después, lanzarían Uno con Uno y así sucesivamente, y luego, de un parate, llegarían en el 2011 con Sepúlre y la Colmena, disco del cual vamos a hablar más adelante. La banda, entre idas y vueltas, seguiría editando el disco. En el 2015, llega Nidal, y en el 2017, lanzan su octavo disco de estudio, y hasta el momento de la publicación de este video, y del que publicamos en el 2022, sigue siendo Vendrás a Verte Morir, su último disco de estudio. Pero en el video anterior quedamos con noticias de la banda a principio de ese año, y ahora les cuento lo que sucedió hasta hoy en día. En mayo del 2022, lanzó un espectáculo llamado Misal Parvo, junto al Instituto de Investigación Biológica, y realizan dos shows donde la ciencia y la música se cruzan. Y antes de fin de año, y de despedirlo, con dos fechas en diciembre en nuestras tiendas en Montevideo, redictan el disco Sepúlre y la Colmena en formato de vinilo doble en Uruguay, formato del cual tenemos nuestra colección, y esto es lo último que se sabe de la banda, ya que entre el 2023 y lo que va del 2024, no hizo presentaciones ni publicaciones en sus redes sociales. Así que estén atentos a nuestro Instagram, que ahí estaremos publicando si hay alguna novedad de la banda, y cuando entre un nuevo disco de ellos, haremos un respectivo análisis. Bien, esto fue un pequeño repaso de la historia de Buenos Muchachos, como les dije, la mayor parte ya está en el análisis número 69. Ahora vamos a hablar de lo que es este disco y sus canciones. Sepúlre y la Colmena es el sexto disco de estudio de Buenos Muchachos. También es el primer y único disco doble de la banda hasta el momento, lanzado en el año 2011 por Bizarro Records, y grabado entre los meses de mayo y junio de ese mismo año. A este disco lo presentarían en mayo de 2012, y en el 2022 tendría su reedición en vinilo. Este disco no es doble por capricho o delirio sinfónico, sino por una razón mucho más práctica, el alto nivel de las canciones. Los buenos no deseaban dejar ninguna afuera, pero consideraban que tampoco era adecuado estéticamente que quedaran apretadas, comprimidas en un solo CD. Así que decidieron dividirla en dos conjuntos, uno pleno de electricidad y el otro más acústico, orientado hacia el perfil climático de la banda. Este disco se convirtiría en disco de oro con más de 2.000 copias vendidas en Uruguay. Ahora voy a hablar de las canciones de este disco. Algunas de ellas ya fueron analizadas cuando hablamos en la colección histórica, pero igual voy a hacer un pequeño repaso rápido. Al disco lo abren con la canción Biffzard. Esta es una de las canciones que ya hablamos en el análisis anterior de la banda. Este es un tema con unos sonidos más comerciales, alejado de lo que la banda nos tenía acostumbrados en sus discos anteriores. La segunda canción se llama Chispas de Luna. Esta es la primera canción que nos aparece con su propio videoclip. Seguro esta va a ser la primera de muchas que diga que es la canción que más me gusta del disco, ya que no podés quedarte con solo una. Un tema oscurísimo, duro de escuchar, pero una vez que te amigás, te das cuenta que es hermosa y desgarradora a la vez, donde se escuchan relatos, distorsión y muchos gritos guturales con aire de death metal. Pero aquí solo intenta sumergirte en la oscuridad. Me lleva a la muerte de una persona en el mar y ese grito final termina de relajar todo lo sucedido. Luego sigue la canción OM. Esta es otra de las canciones en las cuales ya hablamos y que nos gustan mucho. Fue una batería que va marchando el ritmo de una manera particular. Tema que nos cuenta anécdotas de vida y de no estar embobados con la TV. Salgamos con amigos a caminar. Solo pienso en la siguiente canción. Nos deja un tema que por momento parece un flamenco, pero luego vuelven esos tonos oscuros al cual no estén acostumbrados. Nos relatan los pensamientos de una persona depresiva, de pensamientos intrusivos que no nos dejan ver lo bello de la vida, de lo hermoso que es todo a su alrededor. Mediterráneo en la ventana es la siguiente canción. Nos dejan el último tema del lado A de este disco 1. Comienzan con una especie de balada, lenta y triste, donde nos relata una conversación entre dos amigos, Marcelo y Gustavo. Pero hacia la mitad de la canción explota, le dan velocidad y comienzan a darle desenlace a esa despedida, de ese amigo que cruza el charco y se alegra. Ahora hablamos de las canciones del lado B de este disco 1 y lo abren con la canción Paul. Un tema con un ritmo alegre a diferencia de lo que veníamos escuchando, pero la temática por lo que entendí no lo es tanto. Lo llevé y mi interpretación es por una de las leyes que en ese momento en Uruguay estaba atravesando que era la baja de la imputabilidad en los menores, donde nos cantan un poco de eso, de cómo creemos que es la solución y la gente pide mano dura, pero luego se arrepiente al ver que son menores de 16 años. Y de paso nos dejan unos sonidos militarizados en una de las partes del tema. Otra de las canciones en las cuales ya habíamos analizado es Sonido Metal. Los muchachos nos dejan un temón. Nos hablan con y de sentimientos, amor y desamor, bronca y superación en un solo tema. Nos hablan de esas relaciones que te dejan devastados y al borde de la vida. Continuando con esas seguidillas de temas que ya habíamos analizado, sigue la canción Sin Más. Este es el segundo tema del disco con su propio videoclip, grabado como una presentación o ensayo de la banda. Un tema que parece ser una especie de continuación de un tema del cual hablaremos más adelante, que es Nico Cueva, donde habla de ese bebé por nacer triste y desgarrador. Y cierran este disco uno con el tema Dice No Ladra. No deja una canción instrumental, rara, larga, con un piano que guía toda la canción, pero con sonidos de click the mouse, de interferencias, de una persona hablando pero que no se entiende lo que dice. Solo eso para cerrar. Y abren el disco 2 con la canción Oreja de Uma. No dejan el segundo tema instrumental del disco. Cierran el disco uno con uno y lo abren el dock con otro. Inicien este tema con un sonido particular, que no es difícil darse cuenta de qué es, donde los sonidos son de su perra Uma moviendo la cabeza de un lado a otro y donde el sampler del ruido de sus orejas chocar contra la cabeza es lo que la hace distinta. La siguiente canción es Nico Cuevas, charla entre Sebas y O. Nueva canción de la cual ya habíamos hablado, pero le cuento que es un tema triste. Parece ser un relato de dos hermanos que se están gestando en un embarazo. Tal vez el del arte de la tapa del disco, pero uno no logró nacer con vida y el otro le va relatando lo que suceda. Sigue Se cae, el mundo se cae. Otra canción que ya habíamos analizado en el review anterior. Y lo que me pasa con los buenos muchachos es que a medida que vas escuchando sus canciones, te das cuenta que una es mejor que otra. Aquí nos dejan pura poesía y sensibilidad. Nos relata lo que sucede en su alrededor, con sonidos de fondo de cosas que se van rompiendo y un coro que acompaña dándole un tono aún más trágico. Luego sigue otro tema instrumental llamado See the Season in the Sky. Nos dejan sonidos de naturaleza, una guitarra acústica y un instrumento de viento. Luego la voz de Antuñas nos canta el nombre de la canción, un tema que podría ser de esas que uno relaciona automáticamente con Santolalla y alguna de sus bandas de sonido. Y cierran el lado A de este disco 2 con el tema Mi Rincón. Y llega otra de esas canciones que digo que es la mejor del disco. Un tema de amor desgarrador, donde entendés todo lo que está queriendo decir. Simpleza de extrañarla, de no verla, de llorar y que se agota a lágrima sabe a amor de adiós, pero a donde ya no quiere sufrir y no la quiere ver en su rincón. Se escuchan nuevamente sonidos militarizados en la canción y consideremos que en la versión del CD, este tema está antes de la canción del cual ya hablamos que es Paul. Abren el lado B de este disco 2 con la canción Expiación. La expiación es la acción de borrar las culpas o purificarse de ellas a través de un sacrificio o penitencia. En el catolicismo es lo que hizo Jesús por sus fieles. En un tono triste y una especie de balada nos cantan sobre eso, de pedir perdón para poder encontrar la paz. No le mientas al bocho en el siguiente tema. Nos traen una canción introspectiva, donde nos piden que no nos mintamos a nosotros mismos. Somos oro en bruto y nos debemos valorar, pero si nos autoboycoteamos va a ser difícil seguir adelante. Luego sigue la canción It's OK. Una tierna declaración y amor, pero con reglas, con los conceptos bien claros. ¿Qué debemos cumplir y qué no debemos hacer? Yo también te amaré toda la vida. Estoy listo. Ahí voy. La siguiente canción es My Head. Los buenos ya nos habían dejado dos canciones en sus anteriores discos cantadas en inglés. Y aquí nos dejan la única de este disco. Un tema con guitarras que le dan sonidos tenebrosos y donde nos habla de sus pensamientos y de todo lo que sucede dentro de su cabeza. La siguiente canción es Sangre de Arachanía. El camino enroqueció El naranja dio el calor Digo que fueron bien Haciendo un sol a lengua Uno de los músicos más importantes de Uruguay, como Alberto Wolf, hizo una reflexión sobre este tema y le voy a leer textual. Sangre de Arachanía. Me encanta eso de que se fue llena Y al toque aparece el sol, la tibieza, los rojos, el naranja, los bosques y la miel. Una sinfonía de colores. Me suena como alguien que llega por primera vez a algún lado y solo capta imágenes y colores Que se mezclan a la vez con lo que va pensando y con una melodía. Alguien capaz de otro lugar o planeta. Y cierran el disco con la canción Corazón Oro Nos dejan el último tema sin letra en instrumental del disco. Digo sin letra porque no está en lo que canta en la canción. Se logra interpretar algo que no se está diciendo y cantando. Pero es la letra de una canción en inglés. Si alguno sabe qué es lo que está cantando y de paso nos explica, se lo agradecería. Pero así se despiden los buenos muchachos. Bien, estas fueron las canciones de Sepule la Colmena y ahora les muestro lo que es esta edición que yo tengo. La tengo en vinilo, así que les paso a mostrar el arte de este disco. Les muestro lo que es el arte de este disco de Sepule la Colmena. La verdad que para mí es uno de los mejores discos que tengo en mi colección a nivel arte. En CD original también tiene este material que es un cartón y todo es un dibujo realizado por Pedro Dalton. El cantante de la banda todo en lapicera, la verdad que es excelente. Creo que es lápiz o lapicera, no recuerdo bien. Del otro lado el nombre de la banda y del disco, Sepule la Colmena. Y cuando la abrimos son todos gráficos y dibujos, como se puede ver, hermosos. Del lado de adentro, los inserts vienen con las letras de las canciones, tanto del lado A como del lado B. Y del otro lado lo que son las canciones también. Y también tiene el insert del otro lado, igual, de la misma manera, con lo que son las canciones y todo lo que son los datos y la ficha técnica, los integrantes y lo que es las canciones del lado C y del lado D. Se podría ser lado A y B del segundo disco y los vinilos son de color negro, tanto lo que es, no tiene nada, tiene solo la letra que corresponde, en este caso la C y la D. Y tenemos el A y el B es de color negro, está un vinilo doble, bueno, como les dije, las canciones están, no tiene una continuidad como en el CD. Y así que, bueno, esto es Sepule la Colmena de Buenos Chachos. Gracias por quedarse hasta el final del video. Como siempre te dejo los enlaces para que puedas escuchar este disco tanto en YouTube como en Spotify. En todas las plataformas donde lo van a encontrar, lo van a escuchar, se podría decir, de la forma en la que está originalmente en el CD, tanto CD1 como CD2. En la continuidad que tiene en el CD, en lo que es el vinilo, lo que sucedió fue que mezclaron las canciones para que puedan entrar en dos vinilos repartidos por una cuestión de tiempos de cada una de las canciones. Así que cuando lo vayan a escuchar, lo van a escuchar como está en el CD. Gracias a todos los que se suscriben, a todos los que se suman, a todos los que me dejan su comentario, a Francisco que siempre está ahí del otro lado dejando su granito, su aporte, que a mí me sirve mucho. Así que pedirles lo de siempre, que compartan este video en las redes sociales que quieran, les cuenten con sus amigos sobre estos análisis que estamos haciendo. Para que YouTube de Paso recomiende mis videos, suscríbanse, pónganle un comentario que eso a mí me sirve muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.